Y lo está demostrando con su participación y su elegancia, aunque todavía sigue el tema. Yo voy mencionando, ¿cómo fue? ¿Hipólito Mejía? Daniel Trujillo. Daniel Trujillo, es ahora, hay que creer ahora. Así, señores, antes de irnos a la pausa, señores, lo más grande es bregar con una partida de... Es verdad que el gobierno tiene el control de todos estos cerebros malponidos. Malpuesto. Ah, malpuesto es. Malponido, porque tú sabes... Miren, señores, no es que... Mira, dale gracias a Chávez, que te consiguió la boleta de los soberanos. Es verdad, pero ese es mi amigo. Chávez. ¿Chávez, pero el periodista? Sí, ese es mi padre. Ah, pero ese es mi padre, ¿no? Sí, era muy chávez. Ese es parte importante de este programa. Ah, bueno. Ah, sí. Tú sabes que te quiero, te quiero, mi amor. Pues sí, señores. Daniel, el de... Señores, el que sabe un poquito... Usted a veces es política y conoce la historia de este país, sabe muy bien. ¿Cuántas veces dijo Balaguer que no iba? Ocho veces. No, Balaguer ya todo el tiempo no iba. Y Polly también escribió el libro en mis palabras. Leónel Fernández escribió una vaina. Tú es el que se sube esa vaina, señores. Oye, está montada la reelección. Entonces, ¿qué pasa? Danilo Medina va a poner a todas esas personas allá a buscar su voto. Porque Leónel Fernández, a pesar que Leónel Fernández estaba solo en la cancha, los números no le dan a Leónel Fernández. No le dan. Y él lo sabe. Y él lo sabe. Y lo que más me gusta a mí del PLD, ¿usted sabe qué? Que para que no caigamos presos, compañeros, tenemos que apoyarnos. ¿Usted lo sabe eso, maestro? Si no nos unificamos, usted sabe que vamos presos. Y el PLD está claro con eso, señores. Así que Danilo sigue. Danilo quiere ver quiénes son los traidores. No, no, porque en esto me escribe uno, dice, toda hora. Y ahora, señores. Es verdad que el PLD tiene el cerebro de mucha gente en sus manos. Y una vez comenzaron a hablar y paraste y qué sé yo, qué. Que ya están los candidatos. Que la reelección no va. Eso está montado, señores. Estuve ayer por la Cámara de Diputados. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Franklin. Elmeida. No, Almeida, Almeida. Señora, acuérdense que soy el Cibao. Es de la Harley Davis. Yo soy del Cibao. Yo sé. Pero es que puede Franklin darle a nadie. Si cuando él estaba ahí en esa, en interior de policía, ¿qué estaba haciendo Franklin? Privando en jeque árabe. Con un garen de muchachito. Oye, que tú entras de un equipo de muchachita bonita. El equipo de muchachita trabajadora, no puedo decir otra cosa de ella. ¿Eran bendecidas? Eran bendecidas, sí, porque hay muchas en el palacio, son bendecidas. ¿Y los alcohólimetros? Y los alcohólimetros. ¿Los Harley Davis son dónde están? Yo estoy loca por una buena de esas. ¿Y los polvos? Y todas esas, pero tú vas a venir a hablar conmigo, porque ese sabe, no, oye, si tú no, no, te dije a ti que si tú vienes aquí, di que hace cuentos, y ahí va, y nadie, que no, que yo qué. ¡Adiós! ¡Adiós!